Estamos acá en la plazoleta del barrio Los Abuelos, en lo que es la jornada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estamos haciendo una jornada en conjunto con el CAPS, también trajimos lo que es vacunación COVID, con varias temáticas, con varios talleres, con folletería informativa y demás. Acá están acompañándome las chicas del OSPI que también van a explicar un poco su trabajo. Así que nada, una hermosa jornada. Estamos con el Violentómetro también, con diferentes juegos, con perspectiva de género. Así que bueno, les dejo el micrófono a las chicas para que expliquen un poco. Bueno, nosotros somos parte del hospital, un equipo de referencia contra las situaciones de violencias entre trabajadores en el ámbito de la salud pública. Estamos acá acompañando esta jornada. que bueno, el motivo que nos une es el día del 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Una fecha muy especial porque se conmemora, esta fecha fue elegida porque se conmemora el asesinato de dos hermanas hace muchísimos años, que fueron asesinadas por un dictador. Y por eso hicimos, entre muchas actividades, hay maripositas de origami para... La actividad se llama Que no te corten las alas. Y bueno, tenemos el Violentómetro, estamos haciendo encuestitas a la gente. Así que bueno, nada, estamos acá en la plazoleta. Bueno, sí, como Joana iba contando, nosotras somos, ella abogada, yo psicóloga, mi nombre es Liz Fernández, parte de un equipo que pertenece a Región Sanitaria 2, que tiene llegada al territorio, a la comunidad de 9 de Julio, e integramos una red provincial de abordaje contra las violencias. Nuestra sede aquí en 9 de Julio es en el hospital. Hacemos acompañamiento, asesoramiento y acompañamos en qué situaciones a los usuarios y a los trabajadores, o sea, a los agentes de salud, que puedan ser destinatarios de situaciones de violencia. En este caso, la jornada refiere específicamente a las situaciones de violencia por motivos de género, que incluyen, o sea, la ley dice, habla de las mujeres, pero digamos, en la actualidad también incluimos dentro del colectivo, digamos, destinatario de violencias de género, especialmente a niños, niñas, adolescentes, y también a personas del colectivo LGTTT y BQ+, que son los grupos más vulnerables en relación a las situaciones de violencia. Hace un ratito, Brian mencionaba, y Joana, esto del violentómetro. Bueno, el violentómetro en este caso lo confeccionaron nuestras compañeras del CPA, que también es otro organismo de la región sanitaria, de la provincia, que hace abordaje de las situaciones de salud mental, de consumos problemáticos, y también de situaciones de violencias, que en este momento están organizando talleres para acompañar a los varones que ejercen violencias. Porque también, digamos, cuando hablamos de violencia de género, no se trata solamente de hablar de las víctimas, lo que habitualmente llamamos víctimas, sino también de pensar que es una problemática social muy compleja, y que requiere el compromiso de todos.